El bello puerto de Acapulco es recordado como un lugar turístico siempre que se escucha su nombre. Pero este paradisiaco lugar tiene historias bastante oscuras que van desde el crimen organizado hasta fenómenos paranormales que han atemorizado a sus habitantes y turistas durante muchos años. Acompáñanos a descubrir el lado oscuro de Acapulco. Archivos secretos de El Heraldo de México Acapulco significa en el lugar de los carrizos grandes, en Náhuatl. Se dice que en la región diversas culturas prehispánicas llegaron a dejar su influencia, desde los Olmecas hasta Mexicas y Mayas. Algunas leyendas afirman que el nombre Acapulco también deriva de una trágica historia de amor, en la que Acatl, cuyo nombre significa caña o carrizo, hijo de una tribu náhuatl, quedaría perdidamente enamorado de la princesa Kiawitl, cuyo nombre significa lluvia, quien también lo amaba intensamente. Ambas tribus tenían una rivalidad desde hace mucho tiempo, y este sería el motivo por el que su amor no podía florecer. Desde entonces, aquel puerto del ahora estado de Guerrero ha sido testigo de innumerables historias. Desde lo paranormal hasta el crimen organizado, este lugar esconde muchos secretos que te dejarán la sangre helada. El puerto de Acapulco se convirtió con el paso del tiempo en una de las playas más visitadas en todo el mundo. Durante los años 50, este paradisiaco lugar recibió a incontables personajes del espectáculo y gente importante a nivel mundial. Los Kennedy, Diego Rivera, Elvis, Dolores del Río y Luis Miguel eran algunas de las personalidades que solían vacacionar en el puerto. Si hablamos de famosos que amaban profundamente a Acapulco, no nos podemos olvidar del incomparable Mario Moreno Cantinflas, quien mandó a construir una lujosa mansión en el fraccionamiento de las playas. Aquella hermosa casa tenía grandes dibujos de sirenas por todas partes, como si Mario Moreno tuviera una extraña obsesión con ellas. Algunas personas aseguran que la gran fama y fortuna que el actor consiguió con el paso del tiempo eran producto de un pacto que habría realizado con estos míticos seres. Y como muestra de agradecimiento, él habría mandado a construir aquella casa. Y hoy en día no se sabe bien quién es el dueño de dicha propiedad, pero algunas historias aseguran que durante la noche se escuchan ruidos extraños en ella, como si hubiera quedado maldita con el paso del tiempo. En los últimos meses del año 2023, Acapulco sufrió el terrible embate del huracán Otis. Los terribles vientos que lo conformaban alcanzaron los 270 kilómetros por hora, haciendo que su llegada a tierra sonara como si un monstruo desatara su furia contra el puerto. Pero, ¿qué de extraño o sobrenatural puede tener esto? Hay pobladores que aseguran haber visto serpientes gigantes formadas de agua que se pasean entre los cerros cuando un huracán está a punto de llegar. ¿Podría explicarse este suceso de alguna forma coherente? Algunos expertos señalan que quizá se trata del fenómeno conocido como manga de agua. Sin embargo, los relatos e historias hablan de que estas culebras de agua fueron vistas en los cerros, donde las condiciones del ambiente no permiten el desarrollo de este fenómeno. Pero a pesar de la magnitud del desastre que puede dejar un fenómeno meteorológico como lo son los huracanes, nada se compara a la destrucción o cambios que pueden generar los seres humanos en una región. Y esto se puede ver claramente con el impacto que ha tenido el crimen organizado en Acapulco. Un lugar en donde el tráfico de sustancias ilícitas, cobro de piso a establecimientos, luchas entre cárteles rivales por el territorio, han transformado lentamente el paraíso que era Acapulco hasta convertirse en uno de los puntos de mayor violencia en México. Pero quizá es mejor que continuemos con el tema paranormal, como por ejemplo el fantasma de la quebrada, el cual aseguran que aparece durante las noches en dicho lugar. La historia nos cuenta que hace muchos años, una mujer con el corazón roto por una infidelidad decidió terminar con su vida, por lo que acudió a dicho lugar para arrojarse desde lo más alto hasta las peligrosas rocas que se encuentran en la base del mirador. Desde aquel día, diversas personas han relatado que durante la noche, cerca de las 3 de la mañana, han podido apreciar la silueta de una mujer vestida de negro, que camina por la avenida Adolfo López Mateos hasta llegar al mirador de la quebrada, en donde luego de permanecer un rato, se arroja al mar para nunca volver a salir. Entre las historias que también se cuentan, está la que nos habla sobre los supuestos túneles secretos que conectan a toda la ciudad. Estos túneles se encontrarían bajo tierra y su construcción data desde la época de la colonia española en nuestro país, pues habrían sido construidos para mover mercancías sin sufrir por los ataques de piratas y delincuentes. Sin embargo, dicha red de túneles hoy en día se encuentra abandonada. Y peor aún, hay quienes aseguran que quizá son utilizados por el crimen organizado o que en ellos habitan extraños seres que aprovechan la noche para salir a cazar personas y desaparecerlas por completo. Y si hablamos de túneles, también es importante que mencionemos a la Cueva del Diablo, un lugar poco conocido en las cercanías de la Quebrada, al que pocos aventureros se han atrevido a explorar. Algunas historias de la zona afirman que en este misterioso lugar, los piratas llegaron a ocultar sus tesoros para después regresar por ellos. Sería el mismísimo Diablo quien se encargaría de protegerlos ante cualquier curioso y ladrón que se atreviera a poner un pie dentro de la cueva. Se sabe también que posee fuertes corrientes en su interior, por lo que es necesario que aquellos que decidan adentrarse a conocerla vayan preparados ante cualquier emergencia, ya que al ser un terreno poco visitado, sufrir un accidente en este sitio podría ser mortal. Acapulco es un lugar hermoso. Sus playas, gente y atractivos turísticos vivirán para siempre en tu mente si algún día tienes la posibilidad de visitarlo. Pero cuidado, porque como todas las cosas bellas en este mundo, también existe la posibilidad de que tenga un lado oscuro, que no querrás vivir en carne propia.